Bienvenidos seres de luz, hola Aries, tengo tu lectura para esta semana, vamos a primero sacar unos numeritos que te van a acompañar en tu fortuna, Aries, el número 0, número 3, número 5, 0, 3, 5, vamos a sacar unas letras también, para Aries, segunda semana de mayo, la letra R, la letra D, la letra T, R, D, T, vamos a ver, mensaje del universo para vos, Aries, dejar ir, enfoco mi energía para avanzar sin peso hacia el futuro, me ocupo en transformar los pensamientos o recuerdos que me mantienen anclado en el pasado, siento que todo fluye, que así sea, así es, así será, Aries, totalmente conectado con cerrar ciclo, pasar página y empezar una nueva etapa en tu vida, vamos a ver, hago un mensaje de tu Akasha, Aries, mensaje de tu Akasha para hoy, expansión, bueno, es una carta que habla sobre soltar las viejas creencias programadas que ya no te resuenan, Aries, ya tenés otra vibra, otra sintonía, así que busca los nuevos anhelos de tu alma y comenzá tu nuevo camino, Aries, momento de expansión, tremenda carta, espectacular, vamos a dejar las dos acá, vamos a ver tus energías con tarot, hoyos en Aries, acá, es para la colectiva, es algo muy amplio, conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando en este momento y lo demás, déjalo ir, Aries, explosiva la energía de Aries, bueno, señores, estas cartas las vamos a ver todas, esta es la primera que voló, renacer, es tu momento de renacimiento personal en todo sentido, es obvio que ya superaste un gran obstáculo, bueno, en fin, estás yendo adelante con nuevos proyectos y enfocándote, ¿no?, obviamente en esto nuevo que estás viviendo, tenés la carta del mago totalmente controlando tu presente, tu vida, pactando nuevas metas con tu entorno, tu trabajo, la carta del rayo, bueno, está muy orientado a renacer, a salir adelante después de alguna situación, es tu energía de Aries, si, la plenitud, probablemente estés pasando uno de los mejores momentos de tu vida, Aries, y eso claramente la energía misma al haberla elevado, ¿no?, y haber salido quizás de ese círculo de negatividad que puso otro presente, ¿no?, donde disfrutás. esquizofrenia es una carta que habla mucho también de tu mente en este momento y de querer mantener todo en control, tenés la habilidad, pero bueno, en fin, nadie mantiene el control de nada, tenés que dejar que fluya y que el universo te siga bendiciendo, son energías super constructivas, positivas, evolucionadas, donde vas a realmente sentirte en plenitud esta semana, Aries, me encanta, vamos ahora a hablar de tu persona especial, esta semana estoy usando tarot egipcio para ver los pensamientos de tu persona especial, luego voy a usar tarot Raider White para ver los sentimientos y mensaje de ángeles del amor para terminar, así que quedate a ver este video, Aries, sol, luna, ascendente, Venus, en Aries, gracias, 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 la venganza, pensamiento, dificultades, el mago, tremendo, otra vez, ya dos veces que te sale la carta del mago, número uno, arcano mayor, vamos a ampliar un poquito estas cartas, uff, el desconcierto, duplicidad, fondo de lectura, la templanza, bueno Aries, entregate la comunicación, entregate a expresarte, expresarte, a que la otra persona no cree alucinaciones, vacíos mentales, que no haya vacíos mentales en la relación, creo que ese sería como un consejo, porque acá en los pensamientos no dejan de ser pensamientos, entonces tu persona especial tiene estos deseos quizás que son negativos y traen dificultades, pero está en vos el control, la mano de poder romper con esa cadena de negatividad y pensamientos destructivos, ¿sí? Yo creo que como consejo la templanza es un arcano mayor que invita a la comunicación, probablemente tengas un despertar con esta persona de conciencia o estés buscando ya de manera muy positiva y constructiva la comunicación para que puedan disolver pensamientos que solamente atrasan, no suman y no construyen, ¿sí? Pero mentalmente esta persona te ve como su pareja, te ve como su dupla, te ve como alguien que se divierte mucho, la pasa súper bien y está también construyendo, ¿sí? O sea, la situación que estén pasando va a ser momentánea y hay muchos simbolismos y cartas muy importantes, el 7-7, el 14, Júpiter, sale acá el signo del cáncer, a ver qué otro signo está presente, bueno, en definitiva, mentalmente es una persona que quizás ahora no tenga toda la data, por eso también piense cosas que no son. Vamos a ver ahora los sentimientos de tu persona especial Aries, segunda semana de mayo, acá saliste vos representado Aries, el emperador, o sea, sus sentimientos están con vos sin lugar a duda, nueve de espadas, siete de bastos, el ermitaño, dos de compas, bueno, vamos a ver fondo de lectura, la celebración, bueno, fijate que es un tema mental, así que a comunicarse con diplomacia, empatía y con amor, por sobre todas las cosas, ¿sí? porque la persona que, digamos, tiene sentimientos por vos, los tiene de manera muy fuerte, quiere tener una propuesta de amor, algo serio, y está trabajando en eso, ¿sí? está buscando también la forma, así que la situación que estén pasando es súper temporal, temporaria, si están en contacto cero y cero comunicación, es algo que se va a revertir, en el caso de que el vínculo sea más que nada una pareja, ¿sí? acá, esto es una lectura que puede ser cualquier vínculo, avistada, trabajo, alguien del pasado, alguien del presente, conectá con eso que resuena con vos, y al salirme del fondo de lectura, el cuatro de bastos, yo veo acá dos personas que la pasan súper bien, que están muy contentos el uno con el otro de conocerse, y bueno, se ve acá que también quieren expresarse el amor, quizás hasta la traba sea esa, el saber si la otra persona, si uno es correspondido, y bueno, totalmente, sí, emocionalmente, esta persona quiere estar con Aries, vamos a sacar un mensajito de Ángeles del Amor, tres cartitas Ángeles del Amor para Aries, segunda semana de mayo, por favor, ahí sale una, compromiso, su vida amorosa alcanza su nivel superior de compromiso, vamos a sacar esta, atraiga a su alma gemela para los que están solteros, y quieran tener una pareja, bueno, oraciones, afirmaciones, visualizaciones, te van a ayudar a encontrar a esa alma gemela que estás buscando, exprese su amor, como te salió la lectura, Aries, lo que sientas, decilo, el momento es hoy y mañana ni pasado, sos correspondido emocionalmente, láncese del primer paso, acá tenés tu súper respuesta del universo, si es lo que estabas preguntando, Aries, me encantó tu lectura, seguime en las redes sociales, si querés una lectura personalizada, o preguntarme por algún otro servicio holístico que brindo, en la descripción está mi teléfono, Aries, me encantó tu lectura, que tengas una excelente semana, namasté.